Ella sabe todo lo que quiero Cuerpo natural, cero complejos Sale del jean dura, es cubana pura Y te lo aseguro, como ella ninguna está a la altura Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás, tra 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 que le caigan atrás Ella sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás, a ella le gusta que le caigan atrás Y rompieron el molde con el que le hicieron Yo me la voy a llevar pa'l extranjero De pretendiente ella tiene un aguacero Pero hay que entrarle con una pila en cero Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Royce, pa' que al ladito mío tú te montes Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Royce, pa' que al ladito mío tú te montes Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás, tra 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 que le caigan atrás Ella sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás A ella le gusta que le caigan atrás RPM Music J.C. Mo Johnny Torres J.C. Correville La oficina secreta Andy Clay A ti me hicieron tan rica Tan rica que perdieron la receta J.F. Que a mí tú me gustas completa Si quieres ya prepara la maleta Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Royce Pa' que al ladito mío tú te montes Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Royce Pa' que al ladito mío tú te montes Porque sabes que estás rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Tra-tra-tra-tra Que le caigan atrás Ella sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás A ella le gusta que le caigan atrás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video